Esta Selección Sub-20 ha dejado buenas sensaciones, pero quería recordar los que no han dejado buenas sensaciones, y yo propongo este, por lo menos en mi vida, como el peor, no mire, no mire, no puedes hacer tramo, yo propongo esta Selección Sub-20 como quizás la peor de mi vida, de los 26 años que he vivido en esta tierra. ¿Adivina cuál año? No, no sé, recientemente. No solo por lo que hicieron en el torneo, sino cómo los jugadores se desarrollaron en su carrera de poder. La peor. La peor. Y como digo, no solo el rendimiento dentro del torneo de las sudamericanas, sino cómo los jugadores continuaron su carrera de poder. No sé. Guti lo, me sorprendió, Guti lo adivinó de una. ¿Cuál es, Guti? ¿2011? ¿2011? Sí, claro. Es que, recuerda que se hizo el Mundial aquí en Colombia. Estás lejos del micrófono. Pero nombres los jugadores todavía. Así es que el micrófono, Juan Carlos. Quiero oír jugador por jugador. Se hizo el Mundial Sub-20, pero a ese sudamericano no pudieron estar los post-star de Colombia. Bueno, dos. Luis Muriel y James Rodríguez no estuvieron como acá. No pudieron estar en esa nómina. No, en el sudamericano. Sudamericano, ok. Vamos a ir listas. ¿Cómo es que está clasificado ya? Oye, estos nombres, hay nombres aquí que no había escuchado. Por lo menos, el arquero era... Adivina. ¿Ospina? ¿No era Ospina? No, Ospina es el 2005, 2007. No, Ospina... No, no, no. Era Andrés Mosquero. Marmolejo. Marmolejo. El que estaba en Medellín. Bueno, sabe que analizando realmente esta selección... Cristian Bonilla de arquero. Mosquera es de lo mejor. Sí. Vas a ver porque es una nombre... Es un listado de decepciones esta selección del 20. Empieza. Vamos a ir nombre por nombre. Andrés Mosquera... Bueno, Andrés Mosquera... Se mantuvo. Me parece un muy buen ejemplo. Tiene mercado. Sí, tiene mercado. Totalmente. Especialmente en los últimos dos. Luciano Ospina. Está... Si no estoy mal, está en la B de Colombia. Creo que juega... Dice aquí que juega actualmente... Milita en la Alianza Petrolera. Sí, ahí se mantiene. Este es un nombre que no he escuchado en mucho tiempo. Pedro Franco. Está en la... ¿Dónde es que se quedó? También juega en la Alianza Petrolera. Y fue nombrado, si no estoy mal... En esta Sudamericana... El mejor jugador del torneo. Pedro Franco, sí. Pedrito Franco. Estaba en millonarios. Nos decían que se iba a ser el próximo Beckenbauer colombiano. No jodas. Mateo. El Beckenbauer, imagínate. Santiago Arias. Cincinnati. Santiago Arias que realmente... Creo que por su potencial... Ha quedado como una decepción. El tema de la lesión para Arias... Él no tiene toda la culpa... Porque las lesiones que le ha tocado a Perú. Y los tendios que le ha tocado. Juan Camilo Saiz. Central. Central. ¿Dónde está Juan Camilo Saiz? Sin equipo. Sin equipo. ¿Saiz o Saiz? Saiz. Saiz, perdón. Saiz. Didier Moreno. Sí, ya ya sabía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estará Didier Moreno? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por esta lista increíble. ¿Qué has encontrado así, Mateo? Andrés Escobar. No el... Manga Escobar. El delantero. Manga. Manga. Exacto. Que estuvo encanado allá en... Estuvo ¿qué? Encanado. Preso, preso, preso. Ah, ok. A los 31 años... Le has retirado. Ni siquiera tiene equipo. El último equipo que militó fue en Islandia. Sí, y allá tuvo el problema. Estudió, ya tuvo el problema. Exacto. Bueno. De estar preso. Esta es la joya. Esta es la joya de aquí, la que viene. Edwin Cardona. Una de las grandes decepciones del fútbol colombiano. Cardona es una de las grandes decepciones para mí. No sé si ustedes están de acuerdo. Cardona para mí, un jugador que debió ser mucho, mucho, mucho más. Cardona no fue porque no quiso. No quiso. Jorge Ramos. Fue el 9. Actualmente milita en la equidad. Él estuvo en Autónoma. Jugó aquí en Autónoma. El de Cartagena. Michael Ortega. El 10. Este es jugador. Figura del Strongers. Mejor jugador en Bolivia. En Bolivia, sí. Bueno, que no es cualquier cosa porque Dayro Moreno... ¿Te acuerdas? Lo sacaron de un bar. Lo sacaron. Lo sacaron. Para que se den cuenta de la calidad de la liga boliviana. Dayro Moreno era, creo que es uno de los gobernadores del torneo. Y lo tenía que sacar del bar el fin de semana. Fabián Castillo. Está en Chile. Colo Colo. Sí, Colo Colo. Que pintaba ser un jugador interesante cuando jugaba en la MLS, pero nunca. Está lo convocó Packer. Mira, Juan David Cabezas. Fue el capitán. Sí, lo recuerdo. ¿Sabe dónde juega hoy en día Juan David Cabezas? Juego en Medellín. Está en Estados Unidos. Sí. Palm Beach Stars. Eso es. Ese es de la United Premier Soccer League de los Estados Unidos. Y yo quiero ser muy sincero con los oyentes. Yo ni siquiera sé si eso es un equipo real. O una liga real. Yo nunca he escuchado de la United Premier Soccer League de los Estados Unidos. Yo no estoy seguro que eso es una liga real. Sí, ese es el capítulo. Y bueno, ahí también estuvo Sebastián Biafra. ¿Dónde está Biafra ahora? ¿Por qué? Sebastián Biafra. No creo que tenga... Creo que ya se retiró. Creo que ya. Entre otros, Gustavo Cuellar. Gustavo estuvo en ese partido. De lo mejor. Creo que el mejor jugador en cuanto a carrera. Y en este momento... Y con todo y eso, Cuellar pudo ser mucho. Sí, en este momento le está cayendo a Flamenco en el nivel de clubes. Yo creo que si uno va por ese... Dubán no estaba ahí. Dubán no. Pero... Ah, Dubán jugó fue el Mundial. Sí. Porque el Mundial lo jugó Jason Murillo. La más... Wow. Lo jugó... Yo encontré este listado de jugadores, Karina. Y me dio dolor de cabeza. Ya soy tan predecible. Tres años y medio, Mateos. Algo se aprende. El último equipo de Sebastián Biafra, veo que fue el último a mandar en el 2017. Dios. Tiene 31 años. Pasó... Esto es el... La selección sub-20 más salada que he visto en mi vida. ¿El qué? Salada. Y Eduardo Lara. El técnico. El técnico. Que hoy en día... Hoy en día dirigen el salvador. El técnico. El técnico. No. El técnico. Gracias.